Hola chicos, ¿cómo estás? Soy Joan. Chicos, por fin estoy en Salary de Juni. ¡Eso! Chicos, mi sueño era visitar este lugar. Wow, parece muy hermoso, ¿no? Chicos, pero aquí el sol es muy fuerte. Es muy difícil para abrir mis ojos. Pero aquí este lugar parece muy hermoso. Me encanta. Pero chicos, honestamente, yo pensé que todo era nieve aquí. Mira, parece todo blanco, ¿no? Blanco, blanco, blanco. Por eso parece hermoso. Pero la verdad es que era todo... ¿sabes? Pero hermano, ¿es cierto? Por favor, hacérmelo saber. ¿Cómo? Hace 40.000 años atrás, esto era el gigantesco lago Minchin. Miles de años después empieza el fenómeno de la evaporación. De esa forma se va formando el Salary de Juni. Ahora es el desierto de sal más grande del mundo. Wow, eso, obviamente. Wow, chicos, por eso aquí parece muy hermoso. Mira, todo parece blanco como nieve, ¿verdad? Pero todo era sal. No. No. No.